Viste tú, tenerte fue una foto tuya pues a mi cartera Un beso verte ser pequeño por la carretera Tuya fue la intermitencia, la blanconía Tomí falsetarlo todo porque te quería No verte llegar, no verte partir Viste tú, tenerte fue una foto De más está decidido por agradecer tantas cosas Comprendes aquel de la espina, no se te esbozadas Amar te dijo una mentira o te mete el chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Que no me veas así, si no púntame aquí Esté tú Qué fácil fue tu carecer la primera vez Cuando los besos fueron el motor de ray Que encendió la luz, que hoy se desaparece Así se distrae el amor para su competencia Has estado todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo nuestro que va a muerte Nada más que decir Todo lo que da existir Dilo Viste tú La luz de león del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descansa por la madrugada Estoy en medio del que soy, del que tú quisieras Quería no despertar pensando como quisieras Y no me veas así Si no púntame aquí Te pasa y fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de ray Que encendió la luz, que hoy se desaparece Así se distrae el amor para su competencia Has estado todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Les toca la muerte Nada más que decir Nada más que decir Fuiste tú Un pase fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de ray Que se dio la luz, que hoy se desaparece Si se distrae el amor para su competencia Si se distrae el amor para su competencia Has estado todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Si se distrae el tiempo Y se distrae el tiempo Y, no es totalmente Amar qué decir Sí que decir Sí, 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 sí Fuiste tú Gracias por ver el video.